Buenos días alumnos, hoy en el curso de Economía en el cuarto secundario vamos a tocar el tema Necesidades Humanas. Vamos a ver el punto de vista subjetivo de la economía de la escuela neoliberal en contraposición con lo clásico que se utiliza para las necesidades humanas. Lo clásico que nos dice, las necesidades humanas son ilimitadas y los recursos son escasos. Hay un sinnúmero de necesidades humanas, se complementan el crédito, se induce mucho hacia el principio de esta curación. Lo que vamos a ver es el enfoque de Magnif en 1998, que dice que las necesidades son las mismas en todas las sociedades, lo que cambia son los satisfactores, como satisfacemos nuestra anestesia. Y como buscamos realizar, satisfacer esa necesidad, lo principal es el trabajo. Porque tú satisfaces tu necesidad en función de tu ingreso. Por ejemplo, necesitas un celular para tu clase de colegio, tienes que buscar un ingreso que pueda solventar el gasto de ese celular. O una lápiz, o una lápiz, porque es el indicio de la tecnología actual. Ya no va a ser un lápiz, un lápizito, no. Ahora todo va a ser virtual. Ahora, ¿cuáles son las características que son finitas, pocas y clasificadas? Se pasamos a explicar. Necesidades humanas con seco, según Mausser, Magnif, un economista neoliberal, en 1998 dice, Entonces, las necesidades humanas son carencias que comprometen lo que te obligan a trabajar, motivan y movilizan a las personas a buscar su realización. No, por eso les digo, ¿no? Tienes que trabajar. Si no, no puedes hacer tus necesidades. Cada que es, según Mausser, las necesidades humanas son finitas, o sea, son vitales, pocas y clasificadas. Son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia son los satisfactores, que son la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades. Por ejemplo, hay un spot publicitario sobre un alimento que dice, ese vaso de leche no solamente significa que te alimentes, no tu mamá, te está diciendo también que te quiere ver mucho y que crezcas en forma normal. Ahí estás aplicando, ¿qué? Ahí estás aplicando, ¿qué? Subsistencia, porque estás alimentando y protección lo que tu madre te está dando con cariño. O estás caminando bajo el tesoro tan tórrido y tienes ese, y tu hermana, tu novia, tu enamorada te dice, siéntate debajo del árbol y te alcanza una graciosa evanita. Que te está dando afecto, porque te está dando cariño y que te está satisfaciendo su subsistencia de ir, de brindar con un vaso de gaseosa en la harina que es de calor tan terrible que tenemos. Y así satisfaciendo la necesidad, y así satisfaciendo la necesidad. Estudiar es una necesidad, porque tienes que cultivar tu intelecto, hay casos, subsistencia, protección, afecto y entendimiento. Cuatro necesidades estás tú, satisfaciendo cuando estudias. Te vamos a ver entonces de la capacitación necesidad humana. Subsistencia, ¿cómo activacemos esta necesidad? Nos alimentamos y descansamos. Descansar es primordial. Un niño, un joven, hasta los veinte años debe dormir ocho horas. Si tú no eres menos de ocho horas, tú neuronas, tú neuronas más de un detenimiento. Tienes más edad, pero en menos horas tu corazón también va a tener una afección, vas a llegar a tener un ataque cardíaco o vas a tener un surmenage. Tu cerebro va a tener un infarto cerebral, porque lo estás sobrecargando. Es como tu músculo, si tú nunca estás ejercitado, y vas a jugar pelota. El primer partido que vas a jugar se te va a derrotar todos los músculos. Igual, no te vas a tener un buen periodo de estudio, y te criticas para un examen y cuidar todo el uso de los días, tu cerebro también se va a resentir. Te va dando su homenaje, o te vas a poner en blanco a la hora del examen. Protección, planificamos y prevenimos. Siempre debes planificarte esa actividad para que no te falte el tiempo. Y prevenir, siempre debes ver si hay algún impedimento. Afecto, expresamos emociones y compartimos. Siempre recibimos afecto de nuestras familias, de nuestros amigos. Estás mal, te llaman, siempre preocupan por ti. Entendimiento, estudiamos. Investigamos cómo se debe estudiar para comprender, no para pasar el año, con once o con doce. Investigamos, investigamos el punto que no hemos entendido. Llamas a tu profesor, profesor, me he entendido esta parte, puedo explicarme con todo gusto. Usted paga nada más. Investigamos cuándo hacemos las tareas. Participación, dialogamos, opinamos. Siempre debemos dialogar y opinar. No hay que ser borregos como dicen los actuales críticos a la política. Debemos siempre estudiar todo lo que nos dice. El que estudia, el que lee, no va a ser engañado por las palabras subcueblas de los políticos. Ocio. Jugamos, nos divertimos. Todos nuestros trabajos y estudios tienen que divertirse. Porque su cerebro también necesita descanso. Creación, trabajamos, inventamos. Las que no van a inventar excusas para no presentar la tarea, porque sí son buenos para inventar. Identidad. Conocemos nuestra historia. Lo que tanta falta nos hace en nuestro país. Tener una identidad. Conocer nuestra historia. Conocer de dónde provenimos. Hoy día estaba viendo en el noticiero de la mañana como un cobrador de latones con los rasgos andinos, muy marcados en la cabeza guileña por los salientes, cabellón, lazo y negro, le decía al policía, cállate, se arranca. O sea, el racismo en todo su esplendor. Debemos conocer nuestra historia para tener una identidad de peruano. Libertad. Siempre debemos discretar. Y no diferenciamos de los demás, pero intelectualmente. Esto es la primordial, la identidad de la libertad, porque ustedes van a llegar a ser mayores de edad y van a tener que votar. Especialmente en esta época electoral, cuando ve cómo las personas discrepan con lo demás y diferentes. Este también cuarto de secundaria, obscenen los debates de los candidatos a la presidencia. Y debes opinar con sus padres y papás viendo lo que está hablando, observa, lee, escucha, da tu punto de vista para que lo vayas formando tú con ciencias. Todo esto son las necesidades y los satisfactores. Este punto de vista es el punto de vista subjetivista de la economía. Y la próxima clase vamos a hablar en las necesidades. Actividad. Elabora una lista de necesidades humanas y cómo las satisfacen. Eso es todo por el visto. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!